Hola, ¿qué tal chicos de sexto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos del tema Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Como sabes, conoceremos y aportaremos qué debemos hacer o qué debemos hacer para prevenir estos accidentes que a muchas personas les ha sucedido. Tener una mochila de emergencia, saber hacia dónde ir, qué es lo que debemos hacer. De eso trata la clase de hoy, prevenir para no sufrir este desastre natural. Quédate, esto es Aprenda en Casa, educación. ¡Dale intro! ¡Aprenda en Casa! Personal, social. Vamos con los recursos. Texto, disponible en la descripción del video. Cuadernos u hoja de reuso, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo de la actividad. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Whatsapp. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad. Como sabes, la semana pasada conocimos factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos, a las avalanches y otros fenómenos naturales. Y otros fenómenos naturales. En la actividad de hoy, conoceremos algunas noticias y algunas cosas referidas a estos fenómenos naturales que nos aqueja y nos sucede a muchas personas. Muy bien. Y también dar soluciones a eso o prevenirlas. Muy bien. O prevenirlas. Muy bien. Vamos con nuestra meta. Proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Esto quiere decir que vamos a proponer soluciones para que esto no ocurra. ¿De qué manera? De que no se viva cerca de los ríos, no se viva cerca de los cerros que tienen ríos, o que hay caoses por ahí. Porque con la lluvia, como vimos la vez pasada, eso cae, ¿no? Y puede sepultar pueblos, personas. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar. Ahora vamos a leer los siguientes titulares de unos huaicos que han sucedido. Muy bien. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Fecha 20 de febrero del 2020. Acá, como ves, dice, las fuertes lluvias activaron varias quebradas. Quebradas son pasos estrechos entre montañas o cerros en los cuales hay una corriente de agua, un riachuelo, por decirlo así. Y con las fuertes lluvias, eso se llena, se llena, se llena y aumenta su caudal. Por eso dice que se activaron varias quebradas. A eso se refiere. Bien, vamos con la siguiente noticia. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha 23 de marzo del 2017. Como vimos, esta persona ha sobrevivido, pero el huaico se llevó sus cosas y sus animales que criaba. Vamos con la siguiente. Otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de producto de primera necesidad. 15 de febrero de 2016. Como ves, también los huaicos bloquean las carreteras y los carros que transportan alimentos o frutas. Toda clase de alimentos bloquea el paso. O sea, pueden pasar, pero es peligroso que el agua los lleve, los arrastre. Ahora, como hemos leído, todas estas noticias son hechos trágicos. Huaicos que inundan casas. El huaico se lleva a mis animalitos. Obstruyen carreteras que conectan importantes ciudades. Este fenómeno natural es muy fuerte. Es muy lamentable que ocurra. Ahora, vamos con las siguientes preguntas que vas a resolver en tu cuaderno u hoja de reuso. Muy bien. ¿Qué fenómeno natural afectó a la persona según las noticias? Todas hablaban de lo mismo, ¿verdad? Lo vas a poder responder. La siguiente. ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor exposición? Porque esto se refiere que se exponen, o sea, que viven cerca de esos lugares. A eso se refiere cuando dice factor de exposición. Siguiente. ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? Eso ahí lo vas a revisar. Muy bien. Siguiente. ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estaciones del año corresponden estos meses? ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? Este es por un tema de la lluvia. ¿No? En tus propias palabras lo vas a responder. Muy bien. La siguiente. ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Por qué? Como esta pregunta tiene que ver con estar expuestos, ¿no? Ser vulnerables frente a ese fenómeno natural como es vivir cerca, construir una casa cerca a esos lugares que no son para vivir. Siguiente. ¿Qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad de las posibles ocurrencias de un huaico? O sea, ¿qué es lo que puedes hacer para estar preparado y no te pueda pasar una tragedia como le pasaron a estas personas? ¿Qué puedes hacer? ¿No vivir cerca? ¿O tal vez estar preparado con tu mochila de emergencia? ¿Los lugares a donde puedes ir? Eso como lo conversamos en la clase anterior, ¿recuerdas? Ahora, para poder prevenir esta clase de fenómenos o accidentes que puedan ocurrir, hay que tener siempre un plan de emergencia. Un plan de emergencia es un conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Hacer un plan tiene tres partes, el antes, el durante y el después. El antes es que debes construir tus casas en zonas seguras o espacios seguros, en lugares donde no hayan ocurrido huaicos, inundaciones, terrenos que son inestables, ¿no? Después, tener preparada y lista tu mochila de emergencia, ¿ok? Y durante, durante es cuando sucede ya, cuando pasó el huaico o la inundación, hay que conservar la calma en todo momento. Transmitir la seguridad a los demás para que no pierdan el control. Prestar también atención si hay alguna alarma en la zona. Evacuar rápidamente a zonas seguras. Más importante, seguir las indicaciones de las autoridades. Una vez que haya pasado todo el desastre también, es colaborar con el restablecimiento de los servicios, agua, desagüe o luz, ayudar. Evitar caminar por las zonas en las que ocurrió el aluvión o el huaico. Y colaborar con el rescate de las personas, ¿ok? Siempre y cuando tú también estés preparado para hacerla. Ahora, lo que tiene que tener tu mochila de emergencia deben ser artículos de higiene, botiquín, alimentos, abrigos, una radio, pilas, una linterna. Ese es para el caso en que tal vez en algún momento te puedas quedar atrapado. ¿Bien? Y cada integrante de la familia tiene que tener una tarjeta de información familiar. Como esta, mira. Nombre y apellido de papá, donde trabaja el papá, dirección, teléfono y lugar de evacuación. Así como de los hijos, que en los hijos es colegio, ¿no? Esto es importante para saber que cada integrante de la familia se conozca su información, de su nombre y dónde trabaja o dónde se le puede ubicar en caso quede atrapado en un huaico o en una inundación que sucede en su casa o en su barrio. ¿Bien? ¿Bien? Ahora vamos con algunas preguntas sobre este tema. ¿Bien? Y siempre reconocer las zonas seguras, las partes altas, dónde no va a llegar el río o sitios alejados, ¿no? Ahora vamos a ir con algunas preguntas de lo que te acabo de comentar y de lo que acabamos de leer. Muy bien. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál y en qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Esto quiere decir si tu barrio se encuentra cerca a un río o cerca a un sitio de peligro. Muy bien. Siguiente. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? ¿Tu familia la tiene? Siguiente. ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son sus rutas de evacuación? Bueno, en tu barrio existe algún sitio seguro donde en las reuniones han dicho que cuando ocurra algún fenómeno natural grave o devastador, todos debemos ir acá para estar seguros. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En casa tiene preparada una mochila de emergencia? ¿Tienes tu mochila de emergencia? Como sabes, te dije, la mochila tiene que tener linternas, pilas, galletas, agua, una radio para mantenerse comunicado por las noticias. Muy bien. Siguiente. ¿Han elaborado tarjeta de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en que estas tarjetas? Siguiente. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? ¿Existe en tu barrio como policía, bomberos, Cruz Roja? Eso lo vas a poner. Muy bien. Ahora, en compañía de tu familia, esto es muy importante que lo hagas. Y lo hagas muy seriamente. Vas a hacer este cuadro que dice propuestas de acciones ante un desastre natural. ¿Qué hacer frente a un, puede ser un huaico o una inundación? Dependiendo del lugar donde te encuentres. ¿Ok? De repente si vives en la costa, un maremoto, o si de repente vives en la sierra donde hay un río, cuando el río eleva su caudal de agua y se desborda. Por ejemplo, o en la selva, en las lluvias también. Muy bien. Acá vas a poner antes. ¿Qué deben hacer antes? Antes del desastre natural. Estar organizadas sus cosas, su mochila, estar prevenidos, ¿no? Ver por dónde van a salir, todo eso. Durante. ¿Cómo deben reaccionar cuando ya están en el fenómeno natural? ¿Qué es lo que deben hacer? Mantener la calma, saber a dónde tienen que ir. ¿Ok? Y después, después, o sea, ayudar a las personas que se encuentren atrapadas o ayudar a recuperar algunas pertenencias que son de principal valor. Otra vez a niños que a veces desgraciadamente se quedan solos porque los papás han muerto. Hay muchas cosas. Esas son las propuestas que debes anotar acá en compañía de tu familia. Muy bien. Como viste, propusimos ideas para prevenir estos desastres naturales. Tener nuestra mochila de emergencia, tener nuestra tarjeta de todos los integrantes de la familia, saber hacia dónde ir, qué hacer y cómo comportarnos en ese momento cuando ya estamos en ese desastre natural como son los huaicos. Muy bien, espero que la clase te haya gustado. Coméntales a tu papá y que te aporten también ellos que pueden ayudarte a hacer para poder hacer tu clase, tus tareas sobre prevención de desastres naturales. Esto ha sido Aprenda en Casa de Educación. No olvides suscribirte, compartir y darle like al canal. Si deseas aportar al canal, abajo en la descripción te dejaré un número de una cuenta IAPEN. Si deseas aportar o también me puedes apoyar dejando correr los comerciales. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en día de mañana y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!